Comal y nos acompaña en la línea telefónica Karina Sánchez Gasca, ella es licenciada en comunicación social por la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en aspectos estéticos y políticos de la música. Y bueno, pues queremos hablar de este tema de la narcocultura a través de la música, porque pues el narco se ha permeado tanto en la sociedad que pues según las autoridades, todo la inseguridad se debe al narco. Sabemos por encuestas que se han realizado en secundarias, en preparatorias, cuando les preguntan a los jóvenes qué quieren ser cuando sean grandes, ellos contestan que narco. ¿Qué tanto ha influido esto a través de la música? Karina, gracias por estar con nosotros de nueva cuenta. Hola, muchas gracias, Cintia y Daniel. Un gusto saludarlos. ¿Qué tal Karina? Pues cómo ves este tema? Y decíamos recientemente, comentaba yo ayer con unos especialistas, cómo yo siento que se ha exacerbado ya en la música la cultura del narco. Si bien antes teníamos los narcocorridos, ahora los tenemos, los primeros los tumbados y ahora los los belicosos. Sí, claro. La verdad es que el tema de la cultura del narco y la música es un tema muy complejo porque involucra muchas cosas. Principalmente creo que es importante no separar la parte social de la parte artística porque pues la verdad es que los narcocorridos, como empezó todo esto, tienen un antecedente ya muy antaño que es como esta transmisión de información de una forma verbal. O sea, nos podemos remontar a muchos años atrás desde los juglares porque de una cierta forma así empezaron los narcocorridos. Los narcocorridos eran cómo contaron la historia. Sí, hasta cada estado, cada ciudad tiene el corrido, ya sea el narcotraficante, alguien que o bien también alguien que ha llamado la atención o ha sido el foco de atención en algún pueblo, ejido, comunidad, ¿no? Pero pero como que esto ha permeado de manera regional mucho, ¿no, Karina? Sí, definitivamente. El problema yo creo que empezó no es como que se deba satanizar a la música, más bien el problema empezó cuando las industrias empezaron a comercializar con este tipo de música, de la forma en la que se comercializa todo el tipo de música actualmente, porque eso derivó en lo que es realmente el problema de este tipo de fusión entre la cultura del narco y la música, que es el proselitismo del delito. La apología del delito y de la violencia. El que se convirtiera en un tema aspiracional realmente creo que sí es un papel muy importante que jugaron los medios de comunicación y la industria porque este tipo de fusiones siempre han existido desde hace muchísimos años y si lo quisiéramos rastrear lo encontraríamos. El problema fue cuando se empezó a manejar de una forma aspiracional y pensémoslo, si un chico que está en unas condiciones de violencia en un entorno que le reafirma que hacer las cosas de manera diferente no lo va a llevar absolutamente a nada y lo va a mantener en carencias, por supuesto que una vida como la de cualquier narcotraficante pues le parece atractiva. Claro, claro, y más cuando las ven en series y todo, que todo lo que envuelve a un narcotraficante que es el derroche, que es el alcohol, que son mujeres, que son a lo mejor el prototipo hasta del machismo, ¿no? Karina, pero los mensajes que tanto influyen, porque siempre dicen que tenemos un consciente y un subconsciente, ¿no? ¿Cómo nos llegan los mensajes? Y más en la música, que estamos repitiendo algo, ¿no? Algo que de tanta repetición se puede convertir en realidad o cómo nuestro cerebro puede desechar o acepta o qué, cuál es la influencia ahí. Bueno, realmente hay muchos aspectos en los que puede permear la música, junto desde el sentido de identificación porque obviamente los narcocorridos, por ejemplo, las narcoseries, lo que hacen es presentarte una parte humana del personaje de cualquier narcotraficante, entonces eso crea un sentido de identificación porque, si estamos sinceros, los narcotraficantes o este tipo de personas se desarrollan en ámbitos que muchas personas comparten. Entonces, de entrada creo que podría ser la identificación y hay otra parte muy interesante en la música que se llama un hábitus. El hábitus en la música es las características que empiezan a compartir tanto los artistas o las historias que cuentan los artistas con los fanáticos de la misma. Cada género musical realmente comparte un hábitus, tiene un hábitus que es una especie de intercambio entre los escuchas y los intérpretes o los creadores de este tipo de cosas. El hábitus refuerza el sentido de pertenencia, es decir, yo me puedo reconocer en lo que están diciendo o en el cantante, en el artista mismo, y también ese hábitus me crea una comunidad de personas alrededor que son otro tipo de seguidores con las que también me identifico. Ahí es donde permean muchísimo los mensajes, porque cuando tú creas una comunidad, te empiezas a reforzar esos mensajes. Claro, sí, sí, dices algo que es con todo, es con una amistad, es en un empleo en el que estamos, es con quien nos relacionamos, que nos sentimos que tenemos muchas cosas en común, ¿verdad? Eso es lo que convierte y lo que hace más fuerte, ¿no? Y lo que hace que hasta, no solo convertirte en fan y demás, sino hasta defender al artista independientemente de lo que haga, lo que diga o lo que cante, ¿no? Sí, claro, cuando ya llegas a este nivel de identificación, pues es hasta cuando defiendes al artista o defiendes lo que se dice, lo que se hace, aunque sean apologías del delito y la violencia, es porque para ti ya existe una justificación, porque llegaste al punto de humanizar obviamente a los personajes, las historias, entonces les das como justificaciones a ese tipo de acciones porque entiendes de dónde vienen, a lo mejor entiendes el sentimiento de desesperación por las carencias, por la falta de oportunidades, porque mucha gente lo intenta y lo intenta, pero no encuentra en otro tipo de caminos, de profesionalizaciones los resultados que encuentra, pues, haciendo este tipo de actividades. Tú que eres especialista en aspectos estéticos y políticos de la música, hay quienes dicen que creo que para todos siempre es distinto, porque todos somos diferentes, ¿qué es lo que permea más? ¿La música, el sonido o la letra de la música, la letra de la canción, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en lo particular, para mí las dos cosas, ¿no? Quizá por primera vez oyes la música, oyes la letra, pero obviamente la música es lo que te envuelve. Hay quienes dicen, ay, es que yo no le hago caso a lo que dice, sino por el sonido, por lo esto, o sea, pero ¿qué es tú que has estudiado esto, Karina? ¿Qué es lo más fuerte? Yo creo que realmente es, o sea, ambas cosas tienen que ver, porque si bien puedes llegar de cualquiera de los dos lados, o puedes llegar porque estás escuchando la letra y sientes algún tipo de identificación o de reconocimiento en ella, o puedes llegar por el ritmo musical. Realmente creo que no es tan sencillo separar una cosa de la otra, porque la música actualmente se hace con ciertas estrategias musicales para que sea pegajosa, para que se aloje en tu mente y en tu cerebro, y entonces se quede como pegada, ¿no? Entonces también siento que esa parte es importante porque hay tanto de la música muy festiva, muy como de ambiente en este tipo de género, y también hay otra que es como muy sentimental, ¿no? Entonces creo que ambas cosas son importantes. Está como el caso de esta canción que sacó Shakira después de lo que le pasó en su relación de pareja, y hace una, digamos, cuenta una historia en la canción que pues todo tiene que ver, es una respuesta a lo que estaba viviendo, y quizá por eso sea pues el hecho de que todo mundo la quería oír, todo mundo la comenta, todo mundo la es, porque también es una situación que le pasa a mucha gente, ¿no? A muchas mujeres en el país, ¿no? Sí, exactamente, es como una vivencia en la que muchas personas pudieron sentirse identificadas o decir, algún día con tal persona yo sentí esto, ¿no? Yo entiendo a lo que se está refiriendo. Sí, y en el marketing y en todo siempre nos han dicho que hasta cuando uno se va a levantar, hablar ante un público, es que cuéntale una historia y vas a enganchar al auditorio, pues aquí debe de pasar lo mismo, ¿no? Sí, definitivamente, y creo que se enaltece mucho más en este tipo de música, porque básicamente todas las canciones cuentan una historia muy específica, no es como letras al azar, es una historia de principio a fin, entonces creo que esa parte también ha sido muy importante y por lo que se ha alojado tanto en el gusto de la gente. Muy bien, hace hace unos unos meses, recuerdo una polémica porque un elemento del ejército sacó como una especie de narco corrido también, pero ensalzando las actividades que hacía el gobierno para combatir justamente a los grupos de la delincuencia organizada, podría ser también desde ese punto de vista una respuesta del Estado o de la sociedad hacia este tipo de manifestaciones, Karina, o no sería recomendable enfrascarnos en este tipo de situaciones? Te lo pregunto porque pues una de las situaciones que se ha presentado desde que, desde que pues la narcocultura ha ido permeando más y más y más en ganando espacios, incluso a través de las novelas que hace Pigmenio y Barra, por ejemplo, que desde principios de este siglo iniciaron a a llegar las figuras del narcotráfico a la pantalla chica, a las novelas, sería bueno responderles de esa manera o no? Yo la verdad en ese sentido creería que no, porque en primer lugar, las protestas se hicieron para los grupos poco representados, una protesta no es muy bien vista de arriba hacia abajo, realmente, porque las protestas también tienen que ver con estatus de poder. Y en otro sentido, creo que el Estado no tendría unas muy buenas herramientas para meterse por ese lado como que fuera una contestación, porque realmente el Estado, al menos en el sexenio de Felipe Caglerón, también se aprovechó de este tipo de discursos de cómo se manejaba la violencia. O sea, todo el proselitismo se dio a partir de la lucha contra el narco de los buenos y los malos. Se hizo tan fuerte porque los malos era el pueblo y el bueno era el Estado. Entonces, realmente, desde ahí no creo que pueda venir una respuesta muy favorable en ese tipo de cosas que pueda manejar el Estado, porque además se está diciendo desde una posición de poder, una posición de poder que, por ejemplo, el Ejército o la Guardia Nacional, en muchos lugares, pues lo tiene en un mal sentido. O sea, no se ve como una buena figura, una figura como que está de lado de la gente en muchísimos estados. Entonces, que se haga este tipo de músico, de respuestas, por su parte, sería más una agresión que una buena respuesta. Sí. Y bueno, ya sé que el tema era la narcocultura, pero al final de cuentas va a enganchar, va a enganchar más, Karina, la letra que, por lo que nos decías en un inicio, ¿no? Con la que más me identifique, ¿no? Y qué fuerte se me hace lo que nos comentabas, porque pues si el 70% de las mujeres prefiere el reggaetón y las frases, pues no son muy, así que digamos, amables hacia las mujeres. Yo las considero que son de lo peor para las mujeres. Entonces, si se enganchan con ese tipo de música o si les parece, es que pues han de tener una vivencia de ese tipo. Desgraciadamente, yo no satanizo tampoco el reggaetón, porque hay muchas vertientes de dónde nos podíamos agarrar ese tema, pero sí, desgraciadamente, en el caso de lo que sería el género, que ya es como otras características aparte, hay muchos tipos de violencia que están normalizadas en las relaciones humanas, especialmente en las relaciones interpersonales que pueden desarrollar las mujeres. Entonces, claro que de ahí viene que mucho tipo de letras pues sean muy populares y la gente se puede identificar mucho y que no necesariamente son con temas buenos. Lo tiene el reggaetón, pero también lo tienen muchísimos otros géneros musicales. Obviamente ahorita el reggaetón es un boom y pues está exaltando muchísimo más. Pero sí, desgraciadamente en la cuestión de género, las mujeres hemos vivido desde tantos siglos con relaciones violentas muy normalizadas que vienen desde nuestras familias, desde la escuela, desde los trabajos, desde cómo nos relacionamos con la sociedad misma. Entonces, eso claro que crea un conflicto. Claro. Karina, pues siempre es un gusto platicar contigo. Gracias por compartir tus conocimientos. Karina Sánchez Gasca, ella es especialista en aspectos estéticos y políticos de la música. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, yo encantada. Hasta pronto, Karina.